Música Queremos invitarlos e invitarlas a todos y a todas cordialmente a la próxima realización del cuarto festival de la Joven Guardia, un festival que organiza la Juventud Comunista de Venezuela. Este cuarto festival de la Joven Guardia se realizará del viernes 9 al domingo 11 de septiembre, es decir, este mismo fin de semana, así que no hagan muchos planes porque van a tener tres días casi completos de actividades desde el propio viernes a las 3 de la tarde que se inaugura en el Parque del Oeste, Aliprimera, aquí en nuestra capital, esta cuarta edición que se ha estado ya regularizando anual donde van a haber foros de debate, de discusión, stand de venta de materiales, actividades culturales, actividades deportivas durante esos tres días y que van a estar bastante entretenidos y entretenidas en un ambiente además de mucha fraternidad pero también de mucha combatividad revolucionaria. Por eso invitamos a todos y a todas, no solamente a periodistas que están acá sino a nuestro pueblo para participar activamente en la realización de este cuarto festival de la Joven Guardia. Sí, todo va a ser en general en el Parque del Oeste estos tres días, pero venimos de varias semanas donde una ruta cultural ha estado recorriendo diversos estados del país, mal no recuerdo la última estación fue a Anzuategui, y haciendo agitación por todo el país para llegar entonces a estos tres días en el Parque del Oeste, Aliprimera.